Música Hola que tal amigos como estamos, estamos ahora desde el lado de Pajimanta hasta este lado de los vientos culturales y de marcas que nos trajeron y agradecemos mucho la invitación y agradecemos mucho más todavía el estar aquí en este forito que está muy bonito, muy agradable y vamos a ir conociendo un poco tenemos con nosotros al elenco de la compañía El Filo de la Luna vamos a conocerlos un poco más y vamos a conocer desde el principio a Jim Armas ¿Qué tal? Buenas tardes que es la forma en que nos conocimos, la forma en que contactamos presentanos por favor a tu elenco, a tu compañía y al conductor también sobre todo claro que sí nos apoya económicamente así es el que nos apoya en este lugar, llamado Centro Cultural Atelier que está abriendo sus puertas, tenemos unos meses ya trabajando dándole promoción y difusión a las artes escénicas en especial del teatro y pues todos los demás sean bienvenidos de igual manera en primer lugar tenemos a Musiño, tu nombre completo es? José Manuel García luego tenemos a? Leonardo Frate Ramírez y por este lado tenemos a Marco 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 José Marco José Rosasneri, ¿qué tal? Hola, yo soy Edith mi nombre es Jim Armas Mauricio Fratello Servidor así es, estamos en un lugar en donde vamos a arrancar bueno, que ya arrancaron ellos, la verdad pero nosotros vamos a arrancar con esa clase de presentaciones una obra muy interesante, muy buena venía yo pensando en el transcurso del camión que interesante es retomar esta obra de Macario de Hugo Trave una obra sacada de su libro, de su serie de canastas de cuentos mexicanos en donde él trata al mexicano religiosamente como un ser muy puro, muy bondadoso porque hay otro Macario que a veces confunde, el Macario de Juan Rufo que es otro Macario más descarnado, más auténtico a lo que somos pero este otro Macario que cuenta Bruno Trave es el que es el texto para esta obra, ¿no? así es vamos a conocerlos poco a poco regresamos, estamos en los órganos de crítica y estamos aquí en Coajimanta, ¿sí o no? donde por cierto, allá de arriba es el tributario por excelencia de un infante así es regresamos amigos, regresamos gracias aplausos 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 y bueno, ya regresamos, nos tardamos una mitad y bueno, vamos a comenzar desde el principio vamos a comenzar desde el principio y la pregunta es cualquiera que nos pueda contestar ¿sí? para empezar ¿cómo se inicia esta compañía? buena pregunta eso empezó con un proyecto para empezar a fusionar la música, el teatro, la danza las artes plásticas hace ya 11 años el 11 de octubre, el 10 de octubre cumplimos 11 años como compañía inició principalmente por empezar a hacer festivales culturales a partir de ahí, pues bueno se empezó a hacer un texto acerca de un performance llamado Desolado se viene haciendo una temporada a nivel distrito federal y pues bueno, eso da como resultado que la compañía se empiece a plantar, ¿no? a cimentar como tal ¿ha sido fácil este camino en estos 11 años? ¿ha sido algo así como que ay, qué buena onda vamos a seguirle? no, ha sido difícil porque es picar piedra desde abajo empezar a buscar este foros para las compañías independientes pues es como que un reto más grande porque hay mucha competencia hay muchas compañías muy buenas pero como que tener un sello así particular es lo que lo que ha costado trabajo pero dentro de todo este camino ha sido muy fructífero hemos conocido mucha gente muy talentosa de lo que se ha nutrido toda esta compañía y bueno, tratamos de hacer trabajo pues un tanto diferente a las demás compañías ¿cuánto tiempo tienes aquí trabajando con ellos? bueno, ahorita va para medio año más o menos un poquito más y estuvimos trabajando en una obra que se llama Cruce de Vías de hecho también la vamos a estar presentando pronto en el Centro Cultural Javier Villarrutia en Insurgentes en Insurgentes más cerquita de nuestra zona de trabajo nos esperamos sí, y pues ahorita teniendo la oportunidad de participar otra vez con Al Filo de la Luna así es ¿cómo te llamas? dime tu nombre otra vez José Manuel José Manuel tú eres el más de los jóvenes ¿te gusta el teatro? sí ¿te gusta? no desde que pues no hay de otra de modo ¿te gusta? sí, me gusta ¿qué papel haces en esta obra? de Macario soy uno de los hijos de Macario eres uno de los hijos y tú eres Leonardo ¿te gusta el teatro? sí ¿mucho, mucho? eso no eso sí, lo mismo que el teatro siempre es muy sincero porque a veces déjenme decirles no podemos yo por ejemplo quisiera que mis hijos fueran productores fueran directores que fueran camarógrafos de portero o que sea me dicen no va a ver tú sí ¿qué haces aquí? pues ensayar y hacer obras de peatro tú eres otro hijo de Macario ¿verdad? ¿el más chico? pues sí no puedes y acá tenemos al productor ¿por qué esta obra? o sea ¿por qué apoyar a esta compañía? ¿por qué prestar el foro? ¿por qué arriesgarse? generalmente a mí me gusta mucho la cultura me gusta el teatro es uno de los proyectos que ya traía en mente desde hace ya un rato cuando iniciamos la cafetería iniciamos con ese espíritu de hacer algo creativo hacer algo diferente para hacer una propuesta aquí a Coajimalpa porque no hay foros donde nos nos hagan buen teatro la gente que esté en Coajimalpa si queremos ver una obra de teatro tenemos que bajar al centro a su zona de trabajo entonces aquí en Coajimalpa estamos muy carentes de cosas la idea de hacer este foro cultural es para hacer una propuesta diferente y acercar a la gente aquí de Coajimalpa a lo que son las artes el teatro la pintura la cultura la escultura ahorita el foro funge como casa del filo de la luna estamos trayendo diferentes compañías y estamos abriendo el foro a diferentes cosas entonces si alguien quiere venir a presentarse es cuestión de que hablen con Jim o con su servidor y los programamos claro que si voy a seguir esta serie de preguntas y aquí voy a comenzar esta clase de manifestaciones culturales este foro esta cafetería cultural este oasis dicen ustedes en medio de Coajimalpa produce dividendos económicos al final de cuentas todos tenemos que comer y produce esa ganancia para producir cultura con todas las adversidades que me estaba comentando de momento ahorita no esperamos este recibir frutos porque apenas vamos empezando sé que esto es es picar piedra muy duro yo espero que en un futuro se pueda dar para que esto crezca ¿no? me gustaría que realmente en Coajimalpa alguien pone un negocio y alguien pone otro igual entonces me encantaría que alguien pusiera algo igual para que nos dé más ofertas que nos dé más cosas ¿no? de momento ahorita apenas empezamos a echar a andar esto y pues ahorita prácticamente es amor al arte son 11 años ¿no? así es son unos años este amor al arte que bien comenta para ir siguiendo con la línea ¿ha sido suficiente como para seguir entusiasmado como el primer día con esto del teatro? definitivamente sí o sea no hay que digas la verdad esto no y avientas por ahí el arpa mira muchas ocasiones hemos estado a punto de aventar el arpa y decimos ¿sabes qué? ya no más ya está aquí pero pasan las semanas pasan los meses y volvemos a retomar otra idea y se nos viene otra idea y queremos seguir haciendo teatro porque es lo que nos gusta no es lo que nos llena es lo que nos hace sentir vivos en el caso yo sé que es tu pareja eso ¿no? ¿no? ¿no da por sí es difícil la vida de un artista como para que dos sean artistas? híjole pues yo creo que para nosotros ha sido un buen complemento o sea nosotros como pareja nos complementamos de esa forma hablamos de teatro hablamos de proyectos sí tenemos un proyecto como familia pero el teatro forma parte de esa estructura de nuestra familia ¿es un teatro familiar? podemos decirlo así ¿sí? a él no le gusta mucho no ¿y realmente no le gusta mucho? no, no bueno ¿a participar? participarme sí, sí porque de acuerdo que eso es muy y está sí sí, sí pero bueno yo creo que es difícil en ese sentido porque si a veces de pronto él es el director tú eres el director ¿no? así es de pronto es difícil dirigir a tu pareja o sea decirle mira cuando se vaya habla así ¿no? entonces al otro día uno como que viene la venganza de que háganos huevos como las quieres los revueltos ¿no? sí pues o sea ¿cómo que paginas esas dos partes? claro claro este pues buscamos tratamos de de buscar como que el espacio para cada cosa también o sea es como un trabajo ¿no? también muchas veces estando en la casa dejamos como que el teatro un poquito de lado un poquito y este y ya retomamos nuestra vida familiar ¿no? pero normalmente en la casa siempre estamos hablando como que de proyectos este de planes de obras de y ahora vamos a hacer este texto ¿no? y ahora vamos a hacer este otro texto entonces sí forma parte como que de nuestra de nuestra familia inclusive bueno en mi caso en mi familia este si soy así como que la loquita de la familia porque dicen ah es que como este siempre estás en el teatro y metido en ensayos y no este vienes a las fiestas y no entonces es es un poco difícil ¿no? pero pues bueno yo lo disfruto mucho pues es que la verdad es este probable el tiempo al tiempo ¿no? claro en este caso pues están inmersos ellos y como ustedes es que no convives ¿cómo no? pues son actores y vos ¿qué más quieres? sí la gente así somos de por si nunca nos satisface al vecino ni la familia de frente siempre queremos que sea como nosotros queramos pero no se puede así Marco José Marco José Rosas Neri ¿no? así es completísimo el nombre ¿es artístico? no, no, no todavía no ¿ah no? bueno siguiendo con la línea de trabajo comentábamos ahorita que veníamos para acá que este muchos de los actores no sé si en tu caso sea también tienes otra actividad además de esta ok ¿sí? sí este yo terminé la licenciatura en psicología este actualmente también estudio psicoanálisis y bueno para el psicoanálisis el arte está completamente ligado ¿no? sí, sí ¿cómo los ves a ellos? claro no, pues muy bien o sea yo creo que es medio loco pero o sea es mi tesis claro claro pero es una locura encausada ¿no? finalmente que tiene que tiene un impacto sobre las personas al estar generando como dice Edith este como un propio sello ¿no? una marca diferente de lo que es el teatro pero desde lo que ellos son y no a lo mejor un tipo de locura que es más la en sí mismo y me vuelvo loco solo ¿no? sino compartir esa locura y crear algo pues diferente claro de hecho todos sabemos que los creadores pues están locos o sea toda la gente que se dedica al arte está loca porque si no no haría nada de esas locuras que de pronto les dice se queda así como ching y a poco si no hizo otra cosa que estábamos comentando ahora que venimos para acá verá son actores tú eres actor no quiero usar esta palabra profesional o sea por fin es un sitio dedicado todo el tiempo dedicado al 100% estar sobre él sobre él sobre él como bien dicen ellos comer comer teatro diseñar teatro almorzar teatro hablar de teatro caminar teatro si es tu caso ok creo que en mi caso no no del todo tal vez podría hablar de un semiprofesionalismo ¿no? porque creo que me ajá eso de profesional amigos quiero dejarlo bien claro no se trata de decir que estás titulado sino más bien dedicado ah ok si si me entiendo hay gente que es profesional porque se muere la línea porque se muere ahí en el escenario porque no sabe cómo le hace pero asiste y cumple ok ok entonces dirías que sí si es profesional si claro no dejan las horas pues hay como que hay como que salga no total ni me pagan pero si pues este yo creo que ya va un periodo de unos ocho meses en los que técnicamente de lunes a domingo o de lunes a sábado es este estar metido en algún proyecto de teatro de expresión corporal o cosas que complementen pues el trabajo aquí entonces pues sí en ese sentido que no no eres de tipo completo para quedar bien utilizado sí sí exactamente perfecto ¿ustedes son este actores profesionales? sí bueno se puede decir que actúamos bueno hemos actuado en varias obras ¿cuántas obras? no unas tres unas tres títulos a ver la primera fue Anitta la guajonita la noticia rebelde la noticia rebelde la noticia rebelde claro que no así se va claro que no otra una bien otra y también la de bueno hay una otra pero yo no me acuerdo de eso no a ver títulos de ellas que no actúan este hoy muchas es que bueno no son mis hijos pero ¿en qué otra José Manuel aparte de esa? en la escuela que ellos tienen en la que están tienen una clase de teatro y la escuela promueve las artes escénicas claro entonces han participado en varias obras como Anitta la guajonita y este la noticia rebelde y el otro 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 de México y el otro estamos discutiendo cuáles saben por qué amigos porque es importante lo que acaba de comentar desgraciadamente sí seguimos con ese error a Rafael en las primarias sobre todo oficiales donde está el área de educación artística y la educación artística se resume nada más el 10 de mayo a ser unas comunidades muy bonitas que con el tipo van a dar a través de la basura y eso no es no es educación artística hay escuelas que sí retoman y que hay profesores que conocemos por cierto un saludo a Gustavo Cortés que él sí se dedica a dar teatro en su área del trabajo y hasta de hecho tiene un grupo que los edifican por los chavitos entonces eso tendría que ser realmente la educación artística no únicamente hacer manualidades muy bonitas manualidades muy bonitas pero que son efímeras y que van a dar al bote de la basura sí o no así es seguimos adelante con esto nos vamos a un corte y regresamos amigos estamos apenas comentando motores estamos viendo de qué pico sea esta ocupación el filo de la luna así es regresamos 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 oiga compadre qué bueno se ve ese guajolote que trae ahí no me regala un pedacito yo no soy su compadre además no le regalo nada pero caray amigo ese guajolote que traes ahí se ve muy sabroso si me das bienvenidos amigos ahora sí ya el de lleno el marcario esta obra de una trave es adaptación es adaptación de la compañía de teatro el filo de la luna ya la hemos montado en años anteriores esta es su tercer año esperamos ser una larga temporada y pues tenemos presentado sábados y domingos de octubre y noviembre aquí en el centro cultural del atelier me decías por ahí que esta hora ya está la película ya es un referente y qué tan parecida es a la película y qué tan suya es la película es una película muy interesante es una hora y cacho ajá es como hora y media más o menos y el teatro no puede ser una hora y cacho no, no, no no sí, puede ser pero el público que lo aguante sí, exactamente sí aparte por la cantidad de actores que maneja en nuestro caso nosotros doblamos personajes pero bueno nosotros hicimos la adaptación de la película que fue dirigida por Roberto Gabaldón se nos hizo muy interesante la historia porque habla mucho del sello de mexicanidad sobre todo de la costumbre que es el Día de Muertos que hoy en día como que se está olvidando hoy en día ya es como que todo más Halloween y el Día de Muertos pues como que se está dejando por un lado entonces muchas veces para las generaciones nuevas no conocen la película no conocen la historia entonces nos hizo interesante como que retomarla y darle un sello diferente para que fuera más más atractiva ¿cuál es tu tema? ¿cuáles son tus papeles? pues ahorita yo creo que el más importante de los dos es el Diablo ahí estaremos actuando a este este personaje y el vendedor de velas con el que se encuentra en un punto macario así es ¿te gusta el papel del Diablo? sí por supuesto ya ya los traigo ya los traigo desde hace rato es natural en ti no te gustas mucho no 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 en ese no ustedes son los hijos ¿verdad? ya quedamos en eso pero no no es únicamente ese papel de hijos y ya me imagino que la mujer la mujer de Macario sí y Macario así es ¿verdad? este sí ahorita nos faltó falta otro personaje principal que es este Macario el día de hoy tuve un problemita no puedo asistir este yo estoy representando ahorita a los tres apariciones lo que es este dos perdón lo que es Dios y lo que es la muerte como narrador de la historia así es entonces está Macario está la mujer de Macario están los hijos de Macario ¿qué más qué más papeles se repiten? este el de un personaje que se llama don Ramiro que es el cacique del pueblo sí otro que es un personaje de un virrey que es por ejemplo cuando Macario empieza a a crearse la fama de curandero pasa por esas etapas o sea la etapa más difícil exactamente no tiene que curar al hijo del virrey sí fíjense que es una es es bastante interesante ver esta obra porque realmente son muchos personajes en la película y todos son ricos todos son importantes todos son trascendentales en cada toma ¿no? entonces puede que no son dos cuatro cinco seis son seis somos siete siete doctores y manejar todos sus papeles bien decías que vas a tomar lo mejorcito así es si las escenas más representativas que tenga la línea de la historia que no se pierda y que lleve una secuencia bien marcada en base al texto está digamos está basada la película entonces conforme eso seguir esa misma línea sin perderla ¿no? o sea que siempre se mantenga el espectador con esa pues velocidad con esa fluidez ¿no? de personaje de historia y lo más interesante no sé ¿ya vio la obra? ya ¿ya la vio? ya ¿qué le pareció? excelente la verdad muy recomendable los invitamos perfecto porque voy a preguntarle esto ¿esta obra asemeja a la película o la película se asemeja a la obra? yo creo que la película se asemeja a la obra ¿verdad? teniendo la calidad de actores con las que disfrutamos te puedo decir que las veces que los he visto ensayar te metes tanto en la obra que si te hacen vibrar todas las células del cuerpo y si te estremece la verdad si porque sería muy fácil usar el clinche y usar el macario y poner el macario ¿no? y decía ahí está ya nos queríamos a este no pistarse aquí significando su macario ya vi viejito pero bueno pero no es el chiste ¿no? el chiste es darle tu saborcito darle su sabor que el filo de la luna saque lo que tenga lo que es así es no hacer una copia barata de una buena película por eso decía ¿quién se asemeja a quién? sí ¿no? de acuerdo amigos esta hora se va a a presentar ¿cuándo? el sábado perdón el domingo primero son los domingos de octubre que sería el domingo 16 16 23 23 sábados 29 y 5 de noviembre y tenemos una función especial el miércoles 2 de noviembre o sea están metidísimos con esto de las este del mes de muertos decía hablaba con él que me gusta este mes porque hay muchísimas representaciones de la llorona y perfecto me gusta ¿no? pero ya chule ¿no? ya chule pero bueno vengan a ver Macario una versión muy muy sólida lo garantiza el productor no tanto porque quiera sacar parte de sus utilidades sino porque estamos viendo que le gusta el teatro ¿no? así es tiene una de sus hijos aquí metido ¿tú? ¿es él? ¿es él? con su que te viene pero él fue el que pidió papel ¿eh? de hecho muy convencido amigos regresamos una vez más ya para casi despedirnos y vamos a seguir con esta esta visita que me parece estupenda en este lugar en donde no dicen que no es usual que haya este tipo de expresiones ¿no? no lo hay fíjense en la Ciudad de México nos peleamos dos centímetros y eso también está como que canijo ¿no? o sea ni tanto que no no lo queme y aquí que existe todo un territorio si me das un ala de ese guajolote una alita nada más todo este bosque será tuyo ¿qué dices Macario? ¿y de qué me servirá ser el dueño? de todas maneras tendrá que cortar y cargar la leña además no me puedes dar este bosque porque no es tuyo es de Dios nuestro Señor estamos regresando otra vez y este vamos a vamos a preguntar ahorita ya en el último bloque cosas un poco más de Macario y de ellos mismos esta compañía ¿a qué le apuesta? con la obra de Macario y con otros proyectos ok creo que para el filo de la luna Macario es algo muy representativo por las dualidades que manejan de personaje por lo que representa para los mexicanos una película tan grandiosa como Macario escenificada verla en actores así tan cercanos creo que pues es muy valioso para nosotros es nuestro punto de apoyo muy importante para lo que viene para acompañar el filo de la luna para lo que viene creo que es muy importante por eso apostamos mucho por esta obra esta obra y lo que voy a preguntar por eso dejemos saber que en el momento ustedes saben cómo soy a veces esta obra es una escenificación tal o es una improvisación como a veces ocurre en muchas otras compañías que de pronto simulamos un zarape un rebosito una calaverita una albarosita y ahí está todo no bueno nosotros tratamos de tomar más en serio el texto porque es un texto muy rico o sea tiene mucho como tú lo decías cada personaje tiene su grado de importancia entonces el mismo texto de por sí te lo da entonces tratamos de no hacerlo tan efímero sino de profundizar más en la historia que a lo mejor un diálogo te lleve a otro lado que te transporte porque la mayoría del texto de la película dice cosas muy interesantes ¿no? así es pero sobre todo lo más importante por eso vuelvo a sobrellar este punto la escenografía mucha gente deja muy muy así muy suelto esa situación porque da por entender que por ser independientes por ser autogestivos la gente va a a comprender o va a admitir o va a justificar esa carencia de ropajes o telones o no sé entonces por eso pregunto esto ahora sí está cuidando ese aspecto sí sí está cuidando el aspecto eso es la profesionalización claro claro no tanto venir a una escuela sino cuidar esos detalles que son muy importantes así es así es sí tratamos de cuidar mucho bueno respetar sobre todo la época ¿no? porque también hace bueno un punto de la época de la historia de México donde estaba como que todavía no salían de esa esclavitud estaban entre creollos y el mestizaje ¿no? este tratamos sí de cuidarlo el vestuario sí está muy marcado de la época que es una época virreinal exactamente es la época virreinal y este y la escenografía de igual forma ¿no? de igual forma ¿el diablo es un diablo catrín bien hecho o es un diablo ahí medio sal cero no pues como sal cero ¿qué pasa? pues es un diablo bien hecho por supuesto este pues todo dirigido obviamente este por por Edith y Jim este ahí nos nos vamos adaptando a lo que lo que ya tienen planteado ¿no? una hora en el poco tiempo que tienes ocho meses ¿no? así es en el poco tiempo que tienes este ¿cuál sería la importancia de un director? ¿cuál sería la importancia de un de un por ciento al ciento ¿de un director? sí híjole yo creo que es muy importante porque finalmente es quien va a dar la dirección y la consistencia este a lo que estás formando ¿no? tú puedes divagarte de repente en cuanto a cómo tienes que interpretar tu personaje pero si el director te dice no sabes qué más bajo o más alto tu intensidad o mételo este tipo de estilo pues te adaptas y entonces generas esa armonía esa congruencia claro porque él viene siendo el primer espectador de todo el público claro o sea él es el que está desde atrás o delante según como se ponga observando lo que va a observar el público y dice bueno pues esto como que no cortamos es muy importante lo que dice ¿cómo es el director con ustedes? ¿cómo lo verían ustedes? ¿es bandor? más o menos ¿exigente? sí un poco pero también es bueno también cuenta para la obra para que salga bien todo ¿a él cómo los dirige a ustedes? a ver ponte aquí ponte acá o ponte aquí no te muevas yo diría que más o menos más o menos más o menos la verdad yo he estado viendo el trabajo que tiene dejemos un lado el respeto la amistad el cuatismo que no vale pero pues negocio negocios viendo lo muy objetivo la calidad que tiene el filo de la luna es muy alta por eso me animé a empezar a hacer este tipo de eventos porque realmente veo el compromiso que le ponen este el profesionalismo que tienen en el escenario la dirección de cada obra los detalles que se cuidan es algo muy 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 específico realmente yo admiro mucho el trabajo de mis compañeros y amigos y ¿qué te puedo decir? por eso están aquí claro bueno amigos pues ya ya nos vamos en esta ocasión vamos bueno nos vamos de esta pequeña entrevista de esta mini entrevista que tenemos para conocerlos un poco más de sus papeles vamos a hacer un pequeño ensayo ¿no? si se puede ¿no? si claro para y viendo a ver qué onda ahí de qué va a estar ¿está o está bien contento? acércate acércate te quieres acercar y estás como es que siempre roba cámara mira por acá por acá atrás 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 ¿cómo te entiendes tu nombre? ¿tu nombre? mi nombre y ¿cuál es tu trabajo? estoy en esta pues hago los efectos especiales pongo la música y esas cosas ¿y no te falla? a veces sobre todo las sinceridades y no humildades si que lo digo que ¿no? perfecto pero vas vas subiendo ¿no? sí claro buscamos otro no yo creo que daba hay que dar la oportunidad porque se ha aprendido se ha avanzado este creo que es una de las partes bien importantes y que tenga la responsabilidad de este ahorita de momento pues sí es complicado ¿no? porque pues sí se lleva mucho grado de responsabilidad ¿no? de atención de disciplina entonces pues bueno ahorita lo está haciendo muy bien y esperamos que lo siga haciendo para la compañía claro porque ahorita puedo ver horas que de pronto el master así que el master de la carrera de iluminación y el sonido y todo eso de pronto está en la en la lera y la artista está en el escenario y está cambio cambio Dios ¿no? cierto nos vamos regresamos estamos aquí en la lancia quitada en la clítica estoy un poquito cortado de la garganta perdón y regresamos ¿qué les parece? por último su nombre otra vez Mauricio Frappé ¿dónde lo encontramos? aquí en el centro cultural atelier la página es centro cultural atelier amigos agreguen triple centro cultural atelier ¿dónde lo encontramos? Jim soy como Jim Addiction en FL en Facebook síganos por Facebook y síganos como el filo de la luna en Facebook también tenemos nuestra página donde estamos subiendo toda la información la cartelera fechas horarios todo lo relacionado con la compañía síganos por favor regálenos un like este yo Edith Edith FL bueno Edith Manuel aparezco como Edith FL en el Face igual dentro de la página del filo de la luna por Facebook Instagram este ahí pueden seguir también la cartelera de nuestros eventos pues yo soy Marco me pueden encontrar en Facebook como Marco Josué Rosas Nery y este y también estoy ahí vinculado con el filo de la luna ustedes busquemos aquí amigos pues muchos es un placer ya le dicen le alegrense busquen sobre todo amigos de aquí de Guajimalpa digo eso de que no somos este como dicen profetas en nuestra tierra hay que tomarnos la verdad si somos profetas y bien hechos gracias gracias hombre yo te pido hazme una pequeña caridad tu señor tu quieres un pedazo apenas un bocado si es que tu quieres darme por qué señor por qué tu sabes que nunca he querido nada para mi solo para ti es un animalito muerto un pretexto para que yo me porte bien para mi es todo todo el hambre de mi vida todo lo que he dado todo lo que no he recibido perdóname sé que tú puedes perdonarme si quieres pero no quiero darte no quiero no quiero pero si de veras quieres un bocado no quiero no quiero no quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.